Hey y tal gente, bienvenidos una vez más a este su canal Android Total En esta ocasión chicos, como pueden ver en el título, les vengo trayendo la actualización de Nova Launcher Premium Esta actualización ha salido este 7 de Diciembre Y antes que nada les tengo que decir que en la descripción del video van a poder encontrar la APK de este launcher Para que se lo puedan descargar totalmente gratis Al igual que les voy a dejar todas las especificaciones o todo lo que ha cambiado en este launcher Por si alguno de ustedes quiere leerlo Así que bueno, vamos a comenzar a enseñarles más o menos que he cambiado No les voy a decir todo, no les voy a enredar Porque bueno, todos conocemos Nova Launcher Sabemos que es el mejor launcher que bueno hay para Android Y bueno, no los voy a enredar mucho Simplemente pues yo tengo aquí 3 pantallas Como pueden ver, lo que más he destacado yo de este launcher es el scroll Que bueno, como pueden ver ha cambiado Es un poco más limpio, más liso A mi realmente que me gusta bastante Tenemos como siempre el poder buscar las aplicaciones deslizando nuestro dedo hacia abajo Y también tenemos aquí la opción de poder buscar las aplicaciones por letra Esto es simplemente para todos aquellos que tengan un montón de aplicaciones En mi caso no es así, yo tengo muy poquitas Así que simplemente puedo hacer esto y esto Y encontrarlas todas Así que bueno chicos, no me voy a enredar más En la descripción del video van a tener el link Para que se lo puedan descargar totalmente gratis Para todos aquellos que no hayan participado en los sorteos que he estado haciendo en el canal Pues se los voy a dejar en la descripción del video Como saben, tenemos dos sorteos activos Les voy a dejar los links en la descripción del video Para que bueno, puedan ir a participar Así que sin nada más que decir, yo me despido Un saludo a todos, que disfruten esta nueva versión de Nova Launcher Premium Y nos vemos en la próxima con un siguiente video Un saludo a todos, hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!